Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Angélica. Hoy les traigo una estupenda receta, ni se imaginan. Hoy voy a hacer pescado zarandeado, estilo Nayarit, aunque en parte no tengo las cosas necesarias, porque Nayarit se hace con leña de mangle, y lo voy a hacer aquí en un grill casero, en una parrilla casera. Para empezar voy a decirles qué tipo de pescado vamos a utilizar. Este es un pargo, aquí se le dice en Estados Unidos el red snapper, pero para nosotros es el pargo, ¿verdad? Vamos a empezar a cortar el pescado de esta manera, en forma de mariposa. El pescado tiene que tener las escamas, ¿ok? Entonces lo vamos a cortar así, por la parte de atrás, para que quede bien, bien extendido cuando lo llevemos al grill. Así debe de quedar. Espero no cortarme en el video para que miren cómo se parte el pescado. Es peligroso, ¿eh? Tengan mucho cuidado cuando lo corten. Oh my God, como dicen aquí los güeros. Oh my God. Oh my God. Vean nomás esto, qué duro está este pescado. Pero bueno, así es. Así debe de ser. ¿Qué quieren que les diga? Me da mello. Vamos a tratar de partirlo todo, para poderlo abrir. Bueno, ahí le voló, creo que una perla le salió al pescado. Pero bueno, parece que ahora sí, ya lo terminé de partir como debe de ir. Vamos a limpiarle las partes de adentro. Quitarle todas las tripitas. Vamos a quitarle todo esto, que quede limpio. Vamos a quitarle, a limpiarle esta parte de aquí. Hay personas que te enseñan a hacer el pescado ya con el pescado limpio. Pero ese no es el chiste. Hay que saberlo limpiar también. Porque aquí, especialmente aquí donde vivimos nosotros, no te dan el pescado limpio. Te lo dan nomás así para que tú lo prepares, según como lo vayas a hacer. Entonces hay que quitarle todo eso. Tal vez no, no es agradable esta vista, pero ¿qué les puedo decir? Hay que limpiarlo para que te comas el pescado bien, bien sabroso. Tengo ahorita visita y vamos a hacer el pescadito zarandeado. En Nayarit, este platillo es muy famoso. Cualquier lugar que vayas, allá cerca de la playa o restaurantes, aunque sean restaurantes en la ciudad, también te tienen. En Nayarit, como les digo, en cualquier lugar que vayas, se ve mucho el pescado zarandeado. Es un platillo típico de allá. Bueno, esa parte ya está partido bien. Ahora vamos a partirle este lado. Que es el espinazo. También se tiene que separar de la carne. De preferencia compren un pescadito ya listo para que no estén pasando estas cosas para poderlo preparar. Ahorita lo vamos a agarrar una lavadita. Que lavarlo bien. Que es todo limpiecito. La carne. Tiene todas las escamas, eh. No se le quita nada. Miren esto. El pescado ya está limpio. Esto vamos a ponerle la sal. Hay que ponerle la salecita. Acuérdense de tener una tabla grande, amplia, para que puedan trabajar. Hay que hacerle unas pequeñas cortaduras para que le entre la sal. Así. Que le entre salecita. Yo voy a utilizar un poquito de pimienta. Pimienta para condimentar. Sal de ajo. Ya luego vamos a hacer una salsa. Además de que hay muchas maneras de preparar el pescado. Hay una salsa que se llama chimichurri. Que luego les voy a decir cómo se prepara. A mí me gusta ponerle un poquito de hojitas de orégano. Que el orégano le da muy buen sabor. Por favor, un poquito nomás. No le pongan mucho porque luego se satura del olor al orégano. Yo ya lo acomodé en una parrilla que tengo. Algo que es especial para este tipo de cosas. No es muy grande porque aquí donde yo estoy. Estas cosas no son muy comunes. No las venden grandes. Pero pues tratar de acomodarlo en este pequeño espacio. Tratar de buscarle que quede acomodadito. Que es un poquito difícil. Pero pues ahí vamos a ver qué tal va a quedar. Miren, aquí lo puse. Ya lo tengo ahí. Vamos a cerrar la parrilla. A ver qué tal. Qué tal queda. Ahorita vamos a pasarlo al asadorcito. Para que miren cuánto tiempo va a quedar en cocción. Miren, yo ya puse aquí el pescado. Ya puse el carbón. Lo puse en una parrilla. Esa parrilla que les conté. Ya lo tengo aquí. Está empezando a goler rico. Yo creo que lo vamos a poner por unos. Unos cinco minutos por ese lado. Yo lo levanté un poco con estos bloques. Porque se me hacía muy bajo. Y no quiero que se me queme. Entonces lo puse así. Saben que yo no le había puesto sal. Ahorita le puse muy poquita sal. Pero recuerden que la salsa que van a hacer va a llevar sal. Entonces pues para no sobresalarlo. Vean cómo ya se empieza a mirar la parte del medio. Que se está poniendo blanca. Está empezando a hervir, a cocinarse. Entonces, pues ahí. A ver cómo sale este pescadito. Ahorita ya estamos preparando la salsita. Claro que vamos a hacer más pescado, ¿verdad? No solamente va a ser este. Pero vamos a preparar otros. Aprovechando que ya está el asador. Pues una carne asada de una vez. Unos elotes. Pues ahí para no estar aburridos. Pues hay que comer para vivir. Estoy de regreso con el pescadito. Miren que después de ocho minutos. Vean ustedes cómo se puso esa parte blanca. Que ya se está cocinando. Esta parte ya está. La parte de abajo ya está cocinada. Porque ahí le está saliendo todo el juguito blanco del medio. Vamos a voltearlo. A ver qué tal. Está calientita la madre esta, ¿eh? Miren. Ya lo volteé. De la parte de ahora de abajo. Para que se cocine ahora de ese lado. Vamos a dejarlo unos. Aquí sí no lo vamos a dejar mucho. Porque luego se nos quema. Unos cuatro minutos nada más. Y luego ya miramos cómo quedó. El pescado ya tiene aquí diez minutos. Pero recuerden que está alto del fuego. No está muy bajo. Entonces vamos a voltearlo. Vean cómo quedó. Ese es el color que le debe de quedar al pescado. Para que quede como doradito, cocinadito. Pero tampoco muy seco. Ya ahorita vamos a prepararlo. A decorarlo. A ver cómo queda. Aquí tengo ya el pescado terminado de cocinar. Vean ustedes cómo quedó. Se mira muy, muy este, ya cocinadito. Se mira ya por dentro. Está completito. Está completamente cocinado. A esto le vamos a agregar una salsa que es de tomate. Salsa de tomate que hice con chile. Porque a nosotros nos gusta lo picante. Es tomate con chile. Cebolla y cilantro. Le voy a poner solamente a esa parte. Esto se puede adornar con unas rodajitas de tomate. Así se le pone cebolla morada para que le dé bonito color. Y unas rodajas de pepino. Esto ustedes lo pueden acompañar con tortilla, con un arroz, con lo que ustedes gusten. Aquí le podemos poner, exprimir un poco de limón. Y ya de aquí se van a hacer sus tacos. Este otro lado, vamos a ponerle una salsa. Esta parte voy a poner una salsa que lleva mayonesa, un poco de mostaza. Pimienta. Le puse un poquito de sal. Esto lo vamos a poner con una brochita así. Esta es una salsa diferente. Se la vamos a untar así. De aquí también se pueden hacer taquitos. Y ya le pueden agregar salsa aparte. Este nomás, yo lo le pongo eso y así se come este. No necesita nada más. Espero les haya gustado. Este es de una manera. Este es de la otra manera. Espero lo pongan en práctica. Les guste. Y me dejan saber su comentario. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las recetas. Hasta luego. Que lo disfruten. Adiós.